...que nos hablamos con mi amigo de Ricardo Aladín y hoy pudimos comunicarnos. Ricardo querido, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. La verdad que bien Ricardo, como siempre, tratando de difundir todo lo que refiero a la información deportiva de nuestra localidad y de todas las zonas y a nivel provincial, nacional, y bueno, queríamos hablar con vos para que nos comente cómo viene Esportivo Cultural, cómo viene desarrollando los partidos, hace muy poquito ganó por goleá, y bueno, comentame cómo sigue los partidos de Esportivo Cultural. Bueno, sí, en lo futbolístico continúa el campeonato oficial de la Liga de la Tendencia de Fútbol. Por suerte ganamos los últimos partidos y estamos ahí en un lugar expectante. El último partido se ganó 6-0 ahí en el local. Mañana tenemos que jugar en Santeña contra Águilas. El campeonato ya va entrando lentamente en la etapa definitoria. Quedan 8 fechas de torneo, así que es un torneo muy parejo. El campeonato ya se perdió, así que todos los equipos ya estamos agrupando ahí para pelear, así que va a ser una definición muy cerrada. Ricardo, ¿cómo viene el equipo de Esportivo Cultural? ¿Cómo vienen los jugadores? ¿Hay algunas lesiones? ¿Está todo para trabajarlo? ¿Está todo completo? Bueno, sí, sí, veníamos con algunas lesiones. Aparte, habíamos tenido un parate de un tiempo. Nos habíamos tomado, digamos, no un descanso porque el campeonato seguía, pero sí habíamos bajado la intensidad. Ahora nuevamente retomamos el ritmo de competencia. Y bueno, de a poco vamos, mando el cantel. Hay algunos lesionados que todavía no están jugando, como hay algunos que están volviendo, pero principalmente lo importante del partido pasado fue la vuelta después de más de un año sin jugar de David Enrique, que había tenido una lesión importante en la rodilla, había tenido una ruptura de ligamento. El último partido lo había jugado el 5 de agosto de 2022. Bueno, después a fin de año se operó, hizo toda la recuperación y, bueno, volvió 10 minutos el partido pasado, pero en la primera pelota que tocó ya volvió a ser David Enrique porque gambeteó toda la defensa, gambeteó el arquero, hizo el gol y realmente nos puso muy contentos a todos ese gol y la vuelta de David, que es lo que vos me estás haciendo de las lesiones. Creo que es lo más importante de esta nueva etapa, ¿no? Y el Eterno Ortiz también volvió a jugar, ¿no? En estos días sé que entró también, jugó unos minutos, que el hijo está a punto de debutar también en primera. Sí, sí, Ale está formando parte del plantel de esta temporada, ya jugó varios partidos, incluso convirtió en roles. Ale, si bien él está juntamente con Fachado Lejos a cargo de la tercera, él sigue entrenando, sigue estando y sigue jugando aparte del plantel, así que cuando le toca a minutos, está ahí. Y, bueno, como te digo, reparte la responsabilidad entre el jugador y dirige a la tercera. Y Fabi es un jugador que está afianzado en tercera, que estuvo en el plantel de primera edición del federativo, todavía no le tocó debutar, pero como voy a decir, está ahí cerquita del debut. ¿Cuántos años ya tiene Ale? Ale es categoría 86, así que está, creo que cumplió recientemente 37 años. Sí, sí, sí. Y el hijo a punto de debutar, inmenso, un buen físico. Sí, sí, está ahí ya preparando, está trabajando, bueno, de a poco está más adelante, está haciendo, afianzándose en reserva y bueno, aquí también, en cualquier momento está para debutar en primera también. Sí, sí. Ricardo, fuera de lo deportivo, ¿cómo viene el Club Esportivo Cultural? ¿Tenía alguna información? ¿Cómo el... ¿La parte de los pisos que se estaba haciendo para una nueva cancha se sigue realizando, quedó parado? Contá un poquito. Bueno, no, el Club sigue creciendo en infraestructura y principalmente en lo institucional. El viernes pasado se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde se aprobó en memoria, balance y en informe de la Comisión Nacional de Cuentas con lo cual el Club estaba totalmente al día en los estados contables y en los papeles y bueno, y se renovó en los mandatos de la Comisión Directiva así que está ordenado institucionalmente y en la infraestructura, bueno, hoy cuando uno pasa la tarde por el club ve la cantidad de gente, creo que la afluencia de gente al club en estos últimos tiempos es histórica, creo que nunca hubo tanta gente vos viernes a la tarde practicando handball, practicando básquet, practicando fútbol mayor, practicando fútbol infantil en las canchas de Honda, practicando rugby o sea que nos está quedando chico la serie de hectáreas y nos está quedando obsoleta la infraestructura por eso el gran desafío de este nuevo mandato de la Comisión Directiva es poder seguir creciendo en infraestructura más allá de que en los últimos tiempos se hicieron grandes remodelaciones para que el Zoom adaptarle también a los entrenamientos de los más chiquitos de un cierto, de Basque y de Humboldt como también el nuevo playón, como vos decías este es hasta el piso, bueno falta notarlo de girada, fallar o para el basque o de arco para el handball y el futsal si bien la prioridad va a ser del handball porque el handball está participando en competencias importantes no solo a nivel provincial sino a nivel nacional está creciendo mucho y le está quedando chico también el espacio como a todos también hemos hecho una cancha auxiliar de 11 y dos canchas reducidas también porque la cantidad de chicos de fútbol menor que están practicando en el club y también queremos darle mayor comodidad a los padres que van a acompañar a todos esos chicos de los diferentes deportes así que realmente creo que en la parte social estamos en el mejor momento de la historia y bueno desde la comisión directiva nos vamos acompañando con el orden institucional y administrativo que siempre tuvimos, nunca dejamos de tener y bueno en el balance que se aprobó el día viernes quedó claro que el club no tiene absolutamente ningún tipo de deudas y que está totalmente ordenado así que realmente estamos muy contentos la asamblea también creo que tuvo una gran participación y todos se fueron contentos por la actualidad del club y otro de los grandes desafíos que tenemos porque el primero que te dije es seguir gestionando para nuestra estructura y mejores comunidades tanto para los deportistas como para los que acompañan a los deportistas pero también el segundo gran desafío que tenemos como comisión directiva es que en enero del año próximo, ya estamos muy cerquita el club va a cumplir sus jóvenes 50 años así que tenemos que hacer un gran festejo un gran acontecimiento para celebrar ese aniversario donde todos los deportistas que concurren hoy al club tendrán que tener su participación pero sin olvidarnos de la historia sin olvidarnos de aquellos pioneros que hicieron grande el club y que hay muchos, en la asamblea hubo algunos expresidentes a los que lo comprometimos y a los que no pudieron estar en esta asamblea seguramente los vamos a ir a buscar para que aporten, ya sea testimonio o toda su experiencia a lo largo de estos 50 años así que realmente creo que estamos en un gran momento y los 50 años nos agarra con el club en pleno crecimiento y quizás el punto más alto de la historia y sí, la verdad que sí Ricardo, te mando un fuerte abrazo en estos días vamos a volver a hablar con vos a todos los referidos a lo que es esportivo cultural como siempre, hace muchos años que nació Pasión Deportivo que le hacemos un seguimiento a esportivo cultural sin interrupción, ¿no? hemos transmitido algunos partidos con el amigo Pillo que en algún momento volveremos a transmitir algunos partidos pero bueno, el tiempo se complica pero la verdad que uno no deja de soñar de volver a transmitir algunos gran clásicos de esportivo cultural y quizás al miento te mando un abrazo Bueno, muchísimas gracias Mario muchas gracias, como voy a decir siempre estuve, no solo con vos, con Pillo también, con el gran amigo pionero de la radio, Juan Paredes que iba y viajaba y Cacho Mántara también de la radio en ese momento yo creo que vale homenajearles y recordarles en estos grandes momentos son otros que también son parte de la historia del club porque eran los primeros torneos que salíamos a jugar fuera de Catel y ellos siempre estaban así que, como vos, siempre la radio estuvo desde que vos tuviste tu programa siempre estuviste así que nosotros somos agradecidos a ustedes así que gracias a vos, gracias a toda la gente y un saludo para todos Gracias Ricardo, te mando un fuerte abrazo Así lo escuchamos al presidente